Tu eres soltera o de casada yo quiero que tu marido me de un problema pon la mano en el piscí con la pompis pa arriba Con la mano en el piscito, la bombi pa' arriba Con la mano en el piscito, la bombi pa' arriba Con la mano en el piscito, la bombi pa' arriba ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Rompiéndolo todo! 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 La república, en Instagram como Grupo de la República, se ve. La mejor institución de mereques de todo el Salvador y de bachata es la república. Con un paso. La república, en Instagram como Grupo de la República. La república, en Instagram como Grupo de la República.